¿Qué pedo que a veces se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos En esta ocasión tenemos noticias muy interesantes para ustedes como Que el Playstation 5 se reveló o al menos se reveló su logo Fortnite está teniendo un bug muy muy extraño Y que Google Stadia está yendo de mal en peor Así que nada, a darle con el video Como te dije, la primera noticia tiene que ver con Playstation y su logo revelado que ya todos esperábamos La verdad, este logo lo tienen desde el Playstation 3 y es muy bonito A mí me gusta bastante la estética del logo, la tipografía ¿La tipografía? La tipografía de este mismo y la verdad se ve bastante, bastante bonito Lo que sí es que también, aparte de que está bonito y me gusta También siento que es como, no sé, como mediocre Porque es como, wey, cambia tu logo, tú lo puedes hacer mejor O experimenten un poquito más, o mínimo, no sé, rellena más las letras Este, no sé, algo, algo que podrías hacer Pero también por otra parte de su estilo Y si ya tienen una marca y una manera de hacerlo que les sirve y les funciona Pues no veo por qué cambiarlo si no hay ninguna necesidad De hecho, toda la gente lo está tomando a la ligera Está diciendo, no, pues qué cagado que usaran el mismo Literalmente, solamente cambiaron un número al wey Que le dijeron, ve y cambia el logo del Playstation 4 al 5 O sea, este wey fue el mejor pagado del universo para la tarea que hizo O sea, neta, no creo que puedas hacer algo más fácil que borrar un número y poner otro O sea, neta, ya más fácil que eso, imposible Y pues fue lo único que se reveló Según y supuestamente en este evento de CES 2020 Iban a anunciar bien el Playstation 5 O bueno, era lo que decían los rumores No se anunció nada más que el logo y algunas cosas que ya sabíamos Del Play, como que va a tener Ray Tracing Y qué memoria va a tener Y qué capacidad va a ser Y pues cosas que ya sabemos del Play desde antes La verdad, estoy emocionado por el Playstation 5 Se me hace que va a estar padre Porque Playstation es una consola muy buena Y estoy aún más emocionado por los juegos que vayan a salir para esta consola Así como Playstation nos informó de su logo que no cambió nada El siguiente enchufelador nos tiene que decir algo Y nos dice lo siguiente Espero estén teniendo un excelente día Muchas gracias Solo para invitarlos a que se pasen por mi canal Subo gameplays de partidas con subs Saludos y éxito de enchufes Por favor ven a ver a Kix con Z Por favor ven a ver a Kix con Z Y suscríbanse a su canal Lucasfilms hizo algo que nadie se esperaba Y es que hicieron a Knights of the Old Republic Lo hicieron canon Totalmente canon Y esto está increíble Esto es algo revolucionario para la historia del mundo y los videojuegos Ya era canon Ya era canon quiero decírtelo Disney le quitó el canon Y ahorita fue el mismo Disney quien le volvió a dar el canon Si tú no sabes que es canon Pues prácticamente es lo que sí vale O sí aporta a la historia de una franquicia Te voy a dar un ejemplo rápido Por ejemplo en Dragon Ball Todo lo que pasa en las películas No es canon Excepto en las últimas tres Porque eso no lo hace el autor original No describe el autor original Solamente lo hacen pues las empresas de animación Y en estas cosas Como vean muchísimas obras de Star Wars Que quizás algunas las hizo George Lucas Y otras no Y pues así se estaban yendo Sacaron cosas del canon Incluso Star Wars es algo especial Porque reiniciaron el universo Por así decirlo No lo reiniciaron Pero como que cosas que sí estaban canon Las quitaron Para hacer como una nueva historia Por así decirlo No es algo complicado No te lo puedo explicar en un solo video Pero el caso es que Knights of the Old Republic es canon Porque en un libro de conceptos De Rise of Skywalker Mencionan a Dal Reban Que es un personaje de Knights of the Old Republic Así que es totalmente canon Ya no te voy a marear más Con las palabras Y con las explicaciones Tú 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 Ahora desde ahorita ya sabes Que Knights of the Old Republic es canon Ya Literal Origin lanzó un híbrido Hace mucho Bueno hace no mucho Pero Si ya tiene bastante Que no oíamos de esto Que se llamaba Big O Este es un híbrido Entre PC y consola Es para esas personas que Pues son millonarias Porque les alcanza Para una PC gamer Muy buena Y para las consolas del momento Porque La que ellos sacaron Y anunciaron que Pues no está a la venta Lamentablemente Pero estaba muy bonita Era una que Era un gabinete Con un Play Un Nintendo Switch Y un Xbox One Y pues podías jugar Lo que tú quisieras Igual tenía PC Obviamente Entonces podías jugar En la compu Cambiabas de puerto HDMI Y te ibas al Xbox A la Play A la Switch Podías hacer lo que tú quisieras Neta estaba increíble Pero pues Estos dijeron Que nada más Era como de exhibición Que no iban a sacar Esta consola nunca Pero Acaban de sacar Un híbrido Que si puedes meter En la consola Pero solamente Puedes meterle Una Entre Playstation 4 Pro Y Xbox One Es All Digital No sé por qué Escogieron esa Y no escogieron el Xbox One X No sé si Neta tengan algún deal Con Microsoft O escogieron esta Por alguna razón Porque es full digital Y no tienes que estar Metiendo discos Y sacándolos No sé por qué haya sido Pero lo escogieron así Puedes comprar ya En esos momentos Tu gabinete Con tu consola Y armar una PC Gamer Increíble Y te va a costar Aproximadamente Entre los 3 mil Y 4 mil dólares Pero O sea si es caro Si es muy caro Pero obviamente Esto no lo va a comprar Una persona Que no tenga acceso A bastante Bastante dinero De hecho yo no me lo compraría jamás Yo no creo Que nadie de la oficina Se lo compraría Porque es gastar solamente Para mamar Porque en realidad Te puedes comprar las dos cosas Y no va a hacer mucha diferencia Pero Si te gusta Hacerle al mame Pues bueno Esto es una consola Exactamente Hecha la medida Para ti Google Stadia Va de mal en peor Y así va a hacer Por los siglos de los siglos Amén A ver Yo cada que hablo de esto Me pongo muy triste Porque Google Stadia Era uno de los proyectos Que más me emocionaban De este año pasado Y pues obviamente Para los años venideros Porque iba a ir mejorando Pero Google Stadia Acaba de perder La mitad De los jugadores Que tenía De Destiny 2 Que era el juego Como más fuerte Que tenían Por así decirlo En base de jugadores Te voy a decir De por si En estos días Pues cambian muchísimo Los jugadores que había Contra los que siguen jugando Porque pues eran vacaciones Y te voy a decir No te voy a mentir La verdad Baja en cualquier plataforma Te voy a decir como estuvo En PC Se fueron de 494 mil A 437 mil En Play 4 De 454 a 435 En Xbox De 331 a 313 Ok No es tanto O sea Las variantes Si te fijas Son un porcentaje pequeño De Google Stadia Se fueron de 19 mil 400 a 8 mil 2020 Se bajó un 58.7% La base de jugadores Que estaba jugando En Google Stadia Es muchísimo Esta base de jugadores Es muy grande De por si Esta base de jugadores Es pequeña En comparación a las otras Pero ok Es un producto nuevo Algo que no solamente Para jugar ese juego Etcétera Pero que baje la mitad Total O sea Que neta baje la mitad Del total Es muchísimo Aparte Considerando Que este es el juego Más jugado O sea Como estarán los otros Y pues Una teoría De las que más suena Y es la que yo creo Que es la verdad Es que como eran Tan poquitos jugadores Y de por si No encontrabas partida No encontrabas amigos Y es un juego De raids Y de hacer cosas Con gente Pues bueno La gente se empezó A hartar Esa misma gente Que hace los raids Se empezó a hartar Y se empezó a salir Del juego Para pasar Para pasar a las contrapartes Que tiene De consolas Y de PC Que tiene una base De jugadores Puta O sea Mucho Mucho Más grande Que esta Y pues Lo siento Estella Cada vez Te estás muriendo Más Y espero Que no Mueras Totalmente Porque neta Me gustas Mucho Como concepto Así como Nos revelaron Cosas del Playstation 5 Que nada Será el logo Y algunas cositas Así Igual de caca Nos revelaron Cosas del Xbox Series X Porque nos dijeron Que puertos Tiene Vamos a ver Que puertos Tiene Tiene un HDMI Tiene dos puertos USB A atrás Y uno enfrente También tiene El cable del Ethernet Y también tiene Un lightning bolt Y pues El cable de la corriente Y otro puerto Detrás Que nos ha revelado Que ese es un puerto Misterioso Porque están usándolo Para desarrollar Alguna cosa nueva Que nadie sabe De que se trata Y esto es todo Lo que nos dijeron Y pues No estoy emocionado Por eso Porque es una pendejada Pero O sea Está padre Saber que puertos Va a traer Pero ya que te lo vas a comprar Esto cambia muy poco Mi percepción De lo que ya tenía A lo que espero Porque no es como Que dijeran Es que le metieron 80 puertos USB Y vas a decir No mames ¿Por qué wey? ¿Con cuántos voy a poder jugar? ¿Sabes? O sea Es como Lo mismo Entonces X Está bien Gracias Xbox Esto no tiene mucho Que ver con juegos Pero la verdad Me vale madre Porque me gusta mucho El anime Y este anime Es de un juego Así que si tiene que ver Un poquito con juegos Estoy hablando de Castlevania La serie de Netflix Animada Que está bastante buena Si no la has visto Te la recomiendo muchísimo La primera temporada Me gusta mucho La segunda Floje un poco Pero sigue muy buena Y la tercera Viene en camino Ya está súper confirmado Por el estudio Que es Powerhouse Animation Tweetaron un 2020 Hecho de Draculitas Estuvo muy cagado Y después Tweetaron una imagen De Netflix Que dice que pronto Va a haber una nueva temporada De Castlevania De Castlevania Y dijeron Interesante Así que ya está más Que confirmado Esta temporada No sabemos para cuándo Eso sí No te voy a mentir No te voy a decir Cosas que no sé Y que son mentira Así que te dejo Con esa información Que es hasta donde llega La verdad Y el bien Del universo Y por último Tenemos la noticia Que más te interesó A ti Que es la de Fortnite Y es que Un extraño bug Está siendo despapalle En Fortnite Y como siempre Está roto A ver Desde que cambiamos Del capítulo 1 Al 2 Ha habido Una cantidad De bugs Pero tremenda O sea Neta Ha pasado Cuanta madre Ha querido En Fortnite Y ahorita Lo que está pasando Es que cuando Inicias el juego Y ya caes Por algún problema En los servidores Las texturas No funcionan Ni el juego En sí Entonces Pasas la primera textura De la capa Donde tendrías Que estar caminando Y te vas Debajo del mapa Lo chistoso Es que no te mueres Si pasa esto Entonces Esto está culero Porque Como estás debajo Del mapa Nadie te ve Y puedes ganar Entonces está culero Obviamente para las personas Que no son tú ¿Verdad? Porque tú vas a ganar Y vas a conseguir experiencia Y de hecho A veces también está culero Para ti Porque hay veces Que se mueven Y se mueren Entonces Yo te recomendaría Que si te pasa esto Pues te quedes quieto Y a ver cuánto duras Igual y ganas Igual y eres la verga Igual y no Entonces pues Te recomiendo que Arregles tu juego Epic No te recomiendo nada A ti No puedes hacer nada Al respecto Pero Epic Tú puedes arreglar tu juego Y lo puedes hacer bien El siguiente Chufa Dorado Juega a Fortnite Y espero que se lo esté Pensando bien Al ver este tipo de bugs Y nos dice lo siguiente Hola Hoy quiero dar a conocer Mi canal de YouTube H7RD Donde subo Fortnite Espero su apoyo Gracias A los que se suscriban Se los agradecería mucho Como también Ya nos agradeció Desde ahorita Es una persona Muy muy feliz Y que agradece Todo el tiempo Yo también Se lo agradezco Que nos agradezca Porque agradece Y nos agradece Y los agradezco Estamos mal de la cabeza Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Ajaferi Y me dice Hola Eres el mejor UEF ¿Por qué no me contestas XD? Perdón por no contestarte A veces no es porque no quiera Es porque no los veo Y luego Me contestaste una historia Que puse Ya no quiero trabajar Y no te vayas Literal Después de esa historia Puse No es cierto O sea Pero luego me acuerdo Que los amo Y ya trabajo O sea Nada Tenía hueva en ese momento No se preocupen No es como que voy a ir La siguiente es de Diego Egas Y me respondió una historia Que subí cuando fui a Europa Hace un chingo Que me recordó muchas cosas Y después ahorita Me respondió esto Y dijo Jaja ¿Cuántas horas trabajas al día? Saludos Pues bueno Trabajo más o menos Como 8 9 Quizás 10 A veces mucho más Cuando hago stream Y así pues mucho más No sé Estamos pendejos aquí Y la última es de Ghost Funem Y me dice Nosotros también te amamos Vales mil Casi mil uno ¿Por qué no valgo mil uno? O sea Todo el esfuerzo que le pongo a esto Todo el esfuerzo que le doy A todos ustedes Y los amo Y no valgo ni putos mil uno No mames Ya se cierra el canal Muchas gracias por ver esto Síganme en Facebook Espero que se haya ido bien Voy a cerrar el puto canal Porque no valgo mil uno Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!